Esta noche para el senador tejano Ted Cruz todo tiene que ver con los números y los números pueden indicar qué podría pasar con su campaña a partir de mañana miércoles ya que él está apostando a obtener el mayor número de delegados en los estados que no entregarán todos los delegados al ganador de la contienda, es decir, el estado de Illinois, el estado de Missouri y también el estado de Carolina del Norte y por eso según voceros de la campaña el senador Ted Cruz ya está en Houston, ha estado monitoreando en las últimas horas cómo está avanzando el proceso en todos los estados e incluso ha estado justamente elevando sus ataques directos ya al precandidato republicano Donald Trump incluso ayer en un encuentro de su campaña y dijo lo siguiente a una persona que intentó perturbar su mensaje, escuchemos Gracias señor, muy encantador de su parte, yo lo aprecio y valoro la libertad de expresión Gracias por estar aquí, seremos respetuosos, vea señor, una diferencia entre este y un acto de campaña de Donald Trump es que no estoy pidiendo a nadie que lo voltee a usted en la cara Esas son las palabras que justamente comenzó a emitir el senador Ted Cruz, marcando ya distancia con lo que ha hecho Donald Trump en los últimos días las controversias de las desórdenes en sus actos de campaña, ahora bien ya el senador Ted Cruz ha anunciado que en las próximas horas estará dirigiéndose a Arizona para realizar algunos eventos de campaña también en el oeste del país y además en las últimas horas se reveló que al menos más de una docena de ex dirigentes financieros de las campañas del senador Rubio y de otras campañas republicanas se han unido para luchar por recoger más fondos para su campaña así que la lucha continúa, él estará llegando aquí y tan pronto se conozcan los primeros números oficiales En la información de The Houston Texas, regreso contigo Marilena Muchísimas gracias Pedro